hola chicos cómo están el día de hoy acá en ShadowLive vamos a continuar con más Tycoon y esta vez vamos a cambiar un poco de género porque creo que la tendencia es buceo que es esa así que vamos a mandar acá mientras tanto voy a hacer un par de contratos que creo que puedo terminar tranquilamente esto es Arcade y buceo la empresa no va tan mal en serio creo que por lo menos hemos hecho algunas mejorías en esto tengo cuatro semanas es por eso que saqué a mi a mi investigador para poder terminar eso de una vez y ver que otro contrato tengo 12 semanas 41.000 buena plata entonces si es importante ojo es importante trabajar con otras compañías para generar dinero ya que cuando estás creciendo probablemente no no consigas tanto dinero en todos los juegos en algunos y en algunos no entonces esta vez pero vamos a perder los fans de lo mismo esta vez no vamos a ir por otro juego todas las edades buceo y esto viene a ser arcade así que vamos a seleccionar arcade motor arcade ok tenemos el motor arcade sub temas sub géneros a lo mejor arcade no puede ser arcade rpg no está contra el término de la tendencia así que no me preocupa tanto y me están diciendo que probablemente esto sea lo mejor así que vamos a utilizar eso esto lo vamos a dejar igual y lo vamos a sacar en un par más de idiomas no quiero invertir demasiado porque ya con eso es bastante y ver qué tal nos va en el juego y si logramos un mito más en nuestra compañía un mejor juego entonces todo el mundo va al baño uno de tus diseñadores gráficos ha trabajado en su tiempo libre sobre el juego actual y ha revisado y ha mejorado mucho gráficos que bueno eso es muy importante si te ha tenido tiempo libre y ha podido hacer esto ha sido genial fíjense que en gráficos ha salido mucho así que jugabilidad me gustaría que fuera un poquito mejor tal vez entonces la verdad que está muy bueno el juego y es arcades parece muy bueno o sea por lo menos me parece decente un juego que probablemente tenga buena buen aspecto sonido tema tendencia de la gráfica son muy buenos con muchos pequeños ajustes también el sonido está muy bien logrado es muy sólido no hay mucho que quejarse los controladores también y uno de nuestros toques sería genial el juego ya está por debajo de la media debería mejorar este juego tiene mucha debilidad está fantástico igual así que no estamos tan mal la verdad no me parece nada mal me parece bueno sacar uno que otro parche no entiendo qué le pasa a ella algo tiene o algo le pasó o algo le pasó voy a sacar un par de actualizaciones aunque el juego está sólido en serio está bien sólido el juego se vende mucho probablemente sea bueno esperar un poco para lanzar lanzar alguna otra o sea investigación está ganando plata fíjense entonces por ahora voy bien no no podría decir que soy experto porque no lo soy pero la tendencia indica que el juego está vendiendo plata está vendiendo plata está vendiendo plata está vendiendo está vendiendo bien y eso es sólido no hemos perdido por lo menos ya ganar cuarenta mil es decente me parece decente en serio no voy a participar no voy a participar necesito tener más capital no puedo tirarme a grande la verdad porque sería una tontera cinco semanas once semanas creo que es suficiente para poder terminar el contrato y ganar algo de plata tranquilamente y sacar un parche más para este juego a ver si aumentamos la venta la venta de este increíble juego un poquito entonces veamos 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 uno de los juegos ha alcanzado suficiente punto de sonido ahora disponible del estudio de sonido allí puedes mejorar la música y el sonido les guste entonces se está ampliando en mi hacia mí el mercado o sea ya me han salido marketing en mi castión estudio este es un área dedicada a crear mejores sonidos y sonidos para juegos no tenemos el espacio tampoco en este momento o sea ya somos aún seguimos siendo muy pequeños para poder decir que podríamos trabajar en todo en todo ello no pero pero bueno hay que seguir creciendo vamos a hacer una última actualización del juego creo que esa sí va a ser nuestra última actualización y vamos a ver qué cambio acá dulces entonces arcade y dulce temas y me voy a ir a dulces chicos a dulces y voy a ver si es que hay mejores motores sigue siendo arcade ok así que vamos a comprar este un motor más grande de arcade o sea para trabajar en juegos arcade que justo ahora está de tendencia con dulces es uno de los juegos alcanza los 7 puntos de gráfica ahora dispone del estudio gráfico este juego realmente realmente se amplía demasiado o sea fíjense tengo estudio de música estudio de todos es demasiado no voy a sacar ninguna actualización más de ese juego 18 semanas 18 semanas voy a terminar ese contrato mientras que espero los dulces entonces ok desarrollo nuevo juego Retail es lo único que tenemos Retail es lo único que tenemos dulces motor esto viene a ser arcade ojo que es lo que no está de tendencia simulación y espionaje entonces no importa rpg dulces rpg arcade algo ojo rompecabezas motor el de 20.000 es bastante plata ok no importa vamos a lanzarlo para una consola que es el computador y está perfecto fíjense justo calzón lo que yo quería idiomas español de todas maneras japonés de todas maneras y vamos a agregar un idioma más que es italiano me sale 190.000 no eso es y eso es seleccione las características nueve eso es eso es ok eso es Bueno, no, voy a tener que comprar el tamaño del juego, o sea, voy a mejorar eso ahora, en serio, comprar kit de desarrollo, sacar juegos del mercado, no, voy a parar un poco esto, porque aquí hay una cosa que tenemos que hacer, que es, realmente comprar eso, comprar kit de desarrollo, tampoco, comprar motores, tampoco, licencias, sacar juegos del mercado, publicaciones, protecciones, respaldes, desarrollo, actualizar, Entonces, me dice que tengo muchas características, así que, es muy grande, así que voy a mandar ese ahí, y me voy a dedicar a hacer contratos mientras tanto, son 5 semanas, me pueden multar con esto, Y a la mierda, por mientras voy a, hacer un juego, en base a esto, Entonces, me va a decir, me va a decir, usted tiene seleccionado, mucho, ¿no? Muchas opciones, entonces, desplazamientos, no, controlador de mando, Hmm. No voy a poder usar Todas las características Pero bueno Esperemos sacar algo decente chicos Porque para poder Para poder sacar el juego mayor O sea más grande Necesito esta característica De B O sea realmente Me he ido un poquito Al cacho con el tema de De platito eso Pero No sé Creo que vale la pena Por lo menos El juego Mira tiene 27% Aún se está renderizando Y mejorando Voy a esperar que Terminen de hacer eso O sea de Que termine de actualizar esto Mientras que terminan de crear el juego No me quiero ir a requebra Pero Estoy viviendo plata en este momento Podría sacar un préstamo No es que le da tanto tampoco Debo 150.000 Arcae dulces Hay que darle eso Miren Fíjense la cantidad Y va en 52% O sea No estamos tan mal Tampoco Entonces voy a pedir un préstamo De 100.000 Y voy a dar 300.000 Pero fíjense Fíjense el sonido Fíjense el juego Fíjense todo Teniendo el nuevo soporte O sea Vamos a poder crear Juegos más grandes Y si este juego Nos va bien Que yo creo que nos va a ir bien Dice que sus jugadores Están congelados Y esto fue un juego arcade Espero que no me vaya mal Espero que me vaya más que bien Juegos más grandes Juegos más grandes Juegos más grandes Los mejores que he visto En mucho tiempo El sonido no es Solo es un buen Solo es un pequeño Si la juegos más Tendría referirse un poco más Entonces estamos bien Fíjense No estamos nada mal Con eso No estamos nada mal Entonces yo creo que este juego Tiene futuro En serio Tiene mucho futuro De hecho Creo que tiene mucho futuro En serio que sí No quiero participar Creo que tiene mucho futuro Pues voy a dedicarme Simple y llanamente A mejorarlo Un rato Y posiblemente sacar Otro inmediatamente Arcade Pero con las funciones Completas Que es lo que quiero Entonces este juego Se ha vendido muy bien Pero quiero crear algo nuevo Entonces es dulces Es arcade Porque es lo que quieren arcade Pero a la vez va a ser RPG Supongo que RPG no está dentro Ok No, no está dentro Del tema Así que está todo bien Probablemente queramos invertir en una nueva plataforma Que tenga tendencia Que tenga un mercado amplio En este momento si me interesa expandir un poquito mis ventas Esta tiene bastante buen ojo La verdad Me equivocé Entonces Eso B más Todas las características Dulces Vamos que se puede Por favor Arcade Segundo tema RPG Con motor Esto ¿Qué me dice? Bueno No me deja No me deja Así que solamente computador Y lo voy a dejar igual De todas maneras Voy a utilizar el 3.0 Entonces Ahí No le puse nombre Ese juego A este sí No Sí Y Voy a darle más idiomas Supongo Guau No Es mucha plata Casi mi inversión Casi mi Mi plata Completamente O sea Esto es una inversión Muy grande La verdad Me estoy yendo A jugármelo Todo por el todo Porque es una inversión Gigantesca En serio En serio que sí Es una inversión Gigantesca O sea Estoy poniendo Todo en ello Igual He seguido ganando Con el otro juego Así que tampoco Estamos tan mal No ha bajado Del mercado Sigue tirando Para arriba Y no ha cambiado La tendencia Así que probablemente Saquemos Un buen Una buena Clasificación De esto Entonces veamos Ha vendido 400 mil Es mucha plata De lo que yo he hecho En mi puta vida Y ya está tirando Un poco para abajo Guau Cambió la tendencia Cambió la tendencia Simulación Economía Motocicletas Arcade Está bien Matemáticas Arcade Es lo que no tendría Que ser Pero es arcade Así que Probablemente No sé si nos vaya También Espero que sí Fíjense La cantidad De mejoras Que tiene el juego O sea Realmente Es un Juego Increíble No perdimos Ojo No perdimos Nada No fue el peor Juego del año Así que Pero se ha dejado Vender Y tendría que Probablemente Tengo muchos Departamentos Control de calidad Control de sonido Control de marketing Bla 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 Entonces debería Ojo A ver Aquí hay algo Que no he hecho Y que debería Hacer caso Que es esto Debería Comprar Aquí Todos los artículos Radiadores Un par de radiadores A lo mejor Vienen bien Solamente Es porque La gente Tenía frío En algún momento Ok Entonces fíjense esto Es una primicia O sea Realmente Es una primicia De juego Pero Vamos a ver Qué pasa No sé La verdad Es un juego Para mí Parecer increíble O sea Es lo mejor Que he hecho En mi perra vida Los gráficos Se ven realmente bien No Hay un par de errores No hay mucho Que quejarse El sonido Está muy bien Logrado Es muy sólido No hay mucho De que quejarse El control Está muy bien El juego es clásico Fácil de controlar Hemos reducido puntos De los De la clasificación Que hay Ya que el juego Tiene muchos errores Los juegos Juegos De habilidades medias Tendrán que Referenciar un poco más Eso bueno Lo básicamente No es malo El juego Es casi Pero necesito Algunos mejoras Entonces el juego Es decente Entonces tenemos Que centrarnos En este momento En solucionar Todos los errores Posibles Del juego Es una inversión Grande Que yo creo Que se va a pagar Sola En serio Es nuestro primer juego Con ambiciones gigantes Y necesito Seguir respaldando Mi desarrollo En el juego Ok Entonces Fíjense Esto Realmente Yo creo Que vale la pena Seguir invirtiendo En ello Ojo El juego Costó mucho dinero Así que tenemos Que recuperar Toda esa inversión Si sacamos Más actualizaciones Probablemente Siga vendiendo No estoy Me estoy Desapareciendo Acá arriba Aparece Así que Voy a Tarse un poquito Y ver Que es lo que se puede hacer Fíjense Que cuando Hice eso El juego Volvió a revivirse Y volvió a vender Así que Voy a seguir Trabajando en él Y tratando De recuperar Dinero No quiero Que se vaya No quiero Que deje De vender Porque Realmente Es un buen Juego Y no se está Vendiendo Como yo Quisiera Que se venda Volvió a la venta Nuevamente Con la actualización Debería Seguir Vendiéndose Por favor Véndete No No quiero Participar En esto Sigue Vendiéndote Chico Por favor Jueguito Hermoso Véndete Lo que más Puedas Por favor La inversión Que he hecho En él Es gigante Y Me decepciona Que no se haya Vendido También En serio Para mí Es una decepción O sea No Se fue Se fue Del mercado Y no hay Nada Que se pueda hacer Y yo creo Que eso es Por la tendencia Simulación En economía En serio Uno tiene Que aprovechar Eso Tiene que aprovechar Esos Índices Que te tiran De 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 las tendencias Chicos Educacional No Excavación Evolución Y qué es lo que está ahora Motocicletas Economía Simulación Espacio Espacio Escuelas Educación Escuelas Espacio Esqueletos Evolución Fantasía Motocicletas Motocicletas A lo mejor Puede ser Mundo abierto Motocicletas Entonces voy a dejar Alguno acá Mientras tanto Voy a completar Algunos Contratos De trabajo Son 20 semanas Y es buena plata Necesito un juego Que me lance Me lance A la victoria O sea Ganar buen dinero Buen dinero Con él Y poder Invertir Y ampliarme Y tener más gente A lo mejor Áreas de recursos Diferentes De mercado O sea marketing Soluciones De errores Y cosas por el estilo Entonces Ya se completó Esto Y investigación Tiene que ser Simulación Y cuesta Cien mil Cuesta muy caro Muy muy caro Pero bueno Con eso Igual ya Hemos ganado Algo de plata Son 20 semanas Son 81 mil Entonces Cuando no estamos Trabajando en un juego Estamos trabajando En contratos lucrativos Que nos dan Más plata ¿No? 25 mil Pero 100% De eficacia Vale la pena En serio Comprar motor Aventura Habilidad Habilidad 25 mil Bueno No es tan caro No es tan caro Puedo manejarlo Entonces Espero que esto No acabe Porque son ¿Cuánto tiempo? Semanas Me quedan Siete semanas Para que esa tendencia Siga ahí No he lanzado nada Así que no No he perdido A mis fans Por lo menos Nueve semanas Cinco semanas Quince semanas Esto es algo bueno Probablemente La tendencia Cambie Antes de que yo Complete esto Si Iba a cambiar No creo que dure La verdad Lo que yo quisiera Que durara Pero bueno Ya lo estamos haciendo Así que no No Aventura y sueños No hay nada Que se pueda hacer Con eso Contratos de trabajo Nueve semanas Está bien También Estamos ganando plata Mediante Todavía Queremos pagar Por lo menos Cien mil Del préstamo Y no deber Tanto Y queremos Terminar eso Aventura y sueños Imagínense Yo creo que Ya más adelante Vamos a tener Más opciones Definitivamente No lo hemos hecho mal Y me estoy Nuevamente Desapareciendo Así que Voy a poner esto Nomás Original Ya Así que nada Chicos Ya estamos Vamos con el tiempo Así que Cinco semanas Se perderían Treinta mil Es bastante Pero probablemente A lo mejor Lo podemos lograr Ojalá Ojalá Podamos lograrlo En el tiempo En el tiempo Que nos piden Nos faltan Dos semanas Una semana No lo vamos a lograr Cero semanas Si lo puedo lograr Justo a tiempo Y esto Sigue en tendencia Son 40 semanas Las que La tendencia Sigue ahí Así que eso Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Dejenme like Comenten bajo el video Y los verán Nueva historia De matar Conquista No lo vamos a lograr